¿Qué es la mujer que te crió? Tenemos que confiar en Viviana, es nuestra única alternativa Vamos a confiar en Viviana Sí, adelante Disculpe, ¿se acuerda de mí? Sí, sí, la cuñada de Juan Pablo Norma, me puede llamar Norma Norma, sí, sí, dígame qué necesita Tiene un minuto, me gustaría hablar con usted A sola, si puede ser Sí, claro Sí, claro Siéntese, por favor Gracias Gracias, Zulé Eh, bueno Te escucho, ¿de qué se trata? Mañana a las nueve de la mañana van a estar en mi casa Y más vale que los 250 mil dólares estén Porque si no, me matan ¿Qué te parece? Ya entendí ¿Entendiste? ¿Entonces me vas a ayudar? ¡Cuánto estúpida! No puedo hacer nada por vos, lo siento El que las hace, las paga Parece que te llegó el momento Fernanda, por favor Tengo cinco minutos Vamos abajo, tomamos un café Dale Miguel, ¿qué te pasa? No ¿Qué es esa revista ahora? ¿Qué coleccionás revistas de las pacientes? Autos, autos Es una revista de autos que hay un piloto que conozco hace muchos años Bueno, sigo Ay, te olvidaste de la billetería en el bar, tontito Tomá Ay, no seas guarango, ¿no me presentaste a tu amiga? Hola Yo soy Belén Grimaldi ¿Vos? Cecilia Cecilia ¿La que tuvo el accidente? Sí, sí, es Cecilia Es la chica de la que te hablé, Belén Es ella, Cecilia Pero ¿y cómo puede ser? Si todo el mundo la daba por muerto No entiendo ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste? Mirá, no creo que sea algo que te importe a vos demasiado Porque no me conocés Bueno, es una pregunta nada más Ceci, yo quiero que hablemos No, no tenemos nada que hablar, vos y yo No, no, no Evidentemente pasaron muchas cosas ¿No? Sí Cuando yo no estuve Se convirtió en un modelo profesional ¿No te lo dijo? No, no me lo dijo porque no estaba Pero bueno, hacen una pareja muy linda La verdad, la felicito Gracias Gracias Ceci, para, 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 para Ceci, Ceci Qué carácter que tiene esta chica, ¿eh? Fue siempre así Cortala, Belén Cortala ¿Qué te pasa? Hay algo que tienes que saber Disculpe que la molesta En realidad quería pedirle un favor Bueno, dígame qué necesita Se trata de mi amiga Que está internada acá ¿Ah, quién es? Milena Rivas Está en la habitación 53 Ah, sí Sí, ya sé quién es Mire, la verdad que la noto muy caída Está angustiada, triste No tiene ni siquiera ganas de comer Y estaba pensando que a lo mejor Si la cambian de habitación Alguna que tenga una ventana Donde pueda haber la calle Sí, que señora Zanetti La verdad Norma, Norma Dígame Norma, por favor Sí, Norma Sí, eh, mire, la verdad que el hospital Está sobrepoblado de pacientes Así que me va a ser un poco difícil Claro, la entiendo Bueno, si se llega a desocupar Alguna habitación Sí, por supuesto Si yo lo voy a tener en cuenta Me voy a ocupar personalmente, ¿sí? Bueno, se lo voy a agradecer mucho Muy bien Y le deseo suerte en su matrimonio Ay, gracias Mire, yo no sé si hago bien en decirle esto En realidad no sé si corresponde, si es correcto Pero no tengo confianza, no la conozco Pero tengo algo atravesado que si no se lo digo A ver, dígame, ¿qué es? Créame que no se está sacando la grande con Juan Pablo Soler Ah, bueno, parece que no terminaron en muy buenos términos ustedes, ¿no? No, 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 buenos términos exactamente no Es imposible Es imposible con un hombre que dejó casi sola a mi hermana En un momento donde ella lo necesitaba mucho Ajá, usted me está hablando de la enfermedad de Alicia Sí, de su enfermedad Le puedo asegurar que su actitud no fue la de un marido ejemplar Bueno, no sé a qué se refiere Acá hay algunos hombres que cuando se les da una mala noticia Prefieren mirar para otro lado ¿Me entiende? Hacer de cuenta así como que no pasa nada Y seguir su vida Tranquilos Sí Yo sé lo que le dijiste a Raquel Pero prefiero que no hables con Diedito Nora, yo quiero pedirle una explicación Yo hablé con esta mañana con él De verdad no lo sentí tan aguteado como vos decís Porque no lo conocés Ah, no lo conozco Bueno, sí, pero lo conozco más yo Por favor, te lo pido Dejá lo que haga su vida, que decida él Pero yo no le voy a obligar a hacer nada que él no quiera, Nora Pero si vas y le preguntas, lo vas a presionar Mirá, Nora Yo también fui hijo Y si hay algo que lamento en la vida Es no haber tenido la confianza con mi viejo Para decirle las cosas que me pasaban Y no quiero que a mi hijo le pase lo mismo, ¿está claro? Bueno, está bien, pero voy yo también No, dejáme solo Dejáme solo, quiero tener una charla de hombre a hombre, ¿sabés? Además, ¿sabés qué pienso? ¿Qué? Que vos estás celebrando que Dieguito se equivocó Se arrepintió de todo esto, ¿sabés? Que yo estoy celebrando Sí, sí, claro Porque vos no soportás que Dieguito se case con la hija de Raquel ¿Pero qué estás diciendo? Es ridículo lo que me decís Bueno, está bien, es una sensación que tengo Si me equivoco, te pido disculpas Si te equivocás Yo lo único que quiero es que mi hijo no sufra Y si vos lo obligás a casarse Lo vas a hacer sufrir, digo, de verdad Está bien, no te preocupes Si él me dice que quiere suspender todo Yo no lo voy a obligar a casarse Yo no soy así, Nora A esta altura debería saberlo, ¿no? Bueno ¡Cenci! ¿Qué pasó, mami? Vine lo más rápido que pude ¿Vos sabías? ¿Vos sabías que está saliendo con esa chica? ¿Qué chica? ¿Quién? ¿Con esa chica? ¿Miguel está saliendo con esa chica? ¿Esa modelo? ¿Esa Belén? ¿Grimaldi? Sí Sí Sabía ¿Cómo no me lo dijiste? ¿Vos sos mi amiga? ¿Cómo no me vas a decir quién está saliendo con esa chica? Es que yo te iba a decirlo Lo que pasa es que Pepe, te juro, no me dejó, me puso un bozal Yo te hubiese dicho Yo te quería decir ¿Y qué? ¿En serio? ¿Esa relación? No, no sé Bueno, salieron en las revistas Pero, qué sé yo ¿Y Miguel la quiere? No sé, no No, ella es una chica mala leche, te juro, a mí me cayó mal desde el primer día Es una piba, una trola que se baja así todos los muñecos que aparecen Y con Miguel va a ser trapo de pie, se lo va a tirar para mí en un segundo Y otra cosa mariposa, no te preocupes Se lo merece, realmente se lo merece por mentiroso Porque me dijo que me había estado buscando todo este tiempo Y que me extrañaba Y que lo único que pensaba era en mí Y ya tenía otra, otro hombro ahí para llorar No sé qué decirte, mi amor Tenés razón, los hombres No Lo más importante es que estás viva, no te tiene que evitar Sí, pero yo lo único que pensaba era en él Y me siento lindé Bueno, vení, vení, no llor, vení ¿Eso te dijo mi vieja? Sí, que tenías miedo y querías suspender el casamiento ¿Es cierto eso, hijo? ¿Es cierto que no querés casarte con María? No sé, pa No sé Te juro que ahora no sé lo que quiero, estoy... Tengo un quirombo en la cabeza importante Bueno, está bien, para eso estoy acá, ¿eh? Para que hablemos, ¿vale? Soy tu padre Y a mí me podés decir lo que sentís Si no lo podés decir a mí, ¿a qué yo lo vas a decir? Confía en mí Si sabés que confías en mí, podés decirme lo que quieras Está bien Dale, ¿qué pasa? Ah, no sé No sé, qué sé yo, al principio me quería casar No es que no, pero... Me pongo a pensar Están en el registro civil Enfrente del juez Qué sé yo, toda la gente mirándome No sé, me da miedo, viejo ¿Qué querés que te diga? Pero claro, es lógico que tengas miedo ¿Cómo no? A cualquiera le pasa, hijo, por Dios Cualquiera se pone así Frente a un acontecimiento Como es casarse A mí me pasa lo mismo Cada vez que entro al quirófano a operar La vida de un paciente depende de mí ¿En serio? ¿No? Yo pienso que estabas re canchero en ese tema Estás loco Es así, ¿entendés? Frente a acontecimientos importantes Es así, nos pasa eso A todos nos da miedo ¿Y a vos por qué no te va a dar miedo? ¿Ah? Es muy sencillo este hijo ¿Vos la querés a María? Sí, obvio que la quiero, la amo La amo con toda mi alma Pero no es eso, no pasa por ahí ¿Y por dónde pasa? Que tengo miedo, viejo Tengo miedo, no sé si No sé, tengo miedo De no ser el hombre que ella se merece De no ser el padre que mi hijo necesita ¿Qué sé yo? Mira, hijo Pero nadie te puede asegurar Que vas a ser un buen esposo Antes de casarte Como mucho menos Que vas a ser un buen padre Antes de que tu hijo nazca Hijo Por favor Eso es veroso Nadie está preparado No entendés Nadie Es que te dice otra cosa Miente, hijo Vos sos un buen pibe Te va a ir bien Vos sos un tipo noble ¿Entendés? De verdad De verdad no podés fallar, hijo Sin miedo De verdad Acá Acá sentís La querés Sí ¿Eh? Sí Vamos, hijo Además tenés una mina de oro No sé, hijo No jodas No siempre pasa Dale Gracias Necesito que hablemos Vamos a hablar de enfrente No te vamos a hablar así Hablamos acá Muy bien Chicos Doscientos manguas ¿A qué doscientos manguas? A los de la morgue No me creían que ustedes dos andaban juntos Mirá, me compré toda la revista Para ganarle la apuesta Mirá que bueno, Perado Te felicito Muy bien Muy bien Ay, Pedrino Necesito Pepito Necesito hablar con ella sola ¿Puede ser? Sí, sí, sí Permiso Andá, Perado Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que tenemos que hablar tan seriamente? A ver, a ver, a ver ¿Por dónde empiezo? Mirá, Belén Yo siempre te fui sincero a vos Eh, me parecés una mina divina Linda, simpática Tuvimos muy buena química juntos Siempre te fui honesto Hasta ahí vamos, ¿no? Sí Bien También te dije que Cecilia había sido y es El gran amor de mi vida ¿Te lo dije, no? ¿Te lo dije? Sí, me lo dijiste Bueno, bien Ahora que volvió Cecilia Que apareció Que no está muerta A mí me están pasando un montón de cosas con ella Cosas que vienen desde acá adentro Desde las entrañas Que no las puedo controlar ¿Vos me estás dejando? Sí ¿Y vos te pensás que podés venir así De un día para el otro y dejarme? Estuvimos ayer juntos Salimos en todas las revistas La estábamos pasando bien juntos ¿Tos qué me estabas usando? No, no, no ¿Qué te estabas divirtiendo conmigo porque ahora vino Cecilia? Bajala vos, estamos unidos ¿Pero quién te crees que sos para venir a dejarme? ¿Qué me importa? No, no me creo nadie ¿Qué querés que te mientas? No me importa nada Sí, vos me vas a dejar de decir ¿Por qué vas a hacer una bomba así? ¿Estás loco? Soltame vos ¿Qué me hiciste? ¿Qué te hice, pelada? No te hice nada, amor No te hice nada Me hiciste perder 200 mangos ¿Vos estás loco? ¿De dónde los hago yo ahora? Déjame de joder, pelada Déjame de joder, me estás diciendo Me estás llevando las pruebas encima, ché ¿Así que eso te dijo la mujer? ¿Que había dejado de garta a la difunta? Espera, espera, espera Porque no sabíamos exactamente cómo fueron las cosas Viste que cada uno tiene su versión de los hechos, ¿no? No, no, no A mí no me venga con interpretaciones psicológicas ¿Se está o no se está en ese momento, eh? No, bueno, bueno Pero nosotros no estábamos ahí Así que no podemos opinar Bueno, vosotros tenés que preguntar directamente A tu futuro marido Pero no, no, no es asunto mío, Sule Pero escúchame Dios quiera que no, ¿no? En el futuro ¿A vos te llega a pasar una de gracia? Por favor, mirá Retiro lo dicho Pero bueno, hay que hablar de estas cosas Y el tipo te deja de garpe ¿Qué hacemos nosotras? No, pero yo no quiero en este momento Entorpecer mi relación con Juan Pablo Por ninguna cosa del pasado ¿Sabés qué? Prefiero guiarme por lo que siento Y no por lo que me cuentan Bueno, está bien Si no querés hablar Vos no hablés Pero voy a encararlo yo al tipo, ¿eh? No Bien Mirá, hablando del desgraciado ¿Qué pasa con el hijo del desgraciado? ¿De qué? ¿Qué? El n de Porta ¿Se va al altar o no se va a presentar al altar? Espera A ver Perdóname Sí Hola Nos vemos mañana de civil ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Dieguito? Sí Estaba un poco confundido Pero ama a tu hija más que nada en el mundo Hace un rato fue a buscar la pensión Ay, Dios mío Qué alegría Bueno, me alegro tanto Yo también Bueno, nos vemos mañana entonces Sí, claro, Raquel Nos vemos mañana ¿Eh? ¿Hay casorio o no hay casorio? Hay casorio Me va con el hijo Y está todo bien Ay, bueno Vení, vení Te quiero ver el vestido ¿Con quién hablabas? Con Raquel Ah La llamé para decirle que estaba todo bien Y que Dieguito fue a buscarle la pensión a María Para pedirle disculpas por el plantón que le hizo Ah ¿Y está contenta? Claro que está contenta Ella está contenta Yo estoy contento ¿Estamos todos contentos o no? Sí, claro Yo también estoy contenta La verdad, lo que dije no lo dije con mala intención Ah, me imagino, claro Qué suerte tiene María, ¿no? No siempre cuando una queda embarazada la aman ¿No? Pues me voy a dormir ¿Venís? Sí, ahora voy Sí, porque va a venir la doctora ¿Qué doctora? ¿El almirón? ¿Qué viene a cenar con nosotros ahora? La abogada, mamá La doctora Pejkovic La abogada ¿Ah, sí? ¿Otra? ¿Y qué quiere? Hablar con vos Ah, sí ¿Y qué quiere esa farsante? Por favor, no empecé No la conocés No le digas así ¿Puede ser? ¿Qué pregunta me va a hacer? ¡Otra! Me voy a tener que decir lo mismo de siempre ¿Puede ser? Sí, puede ser Hasta que te dignes a decir toda la verdad Lene Fiore La única verdad Es que yo te crié Y que te convertí en esta mujer que sos ahora No empecé Por favor, te lo pido Y ser madre No es una cuestión biológica, hija Ser madre es cuidar De sacrificarse De estar al lado tuyo Cuando lo necesitas O te olvidás todo lo que hice por vos Para que seas esa enfermera Que sos otra hora No me olvido de nada De lo que pasó entre nosotras dos Lene Fiore De nada Así que te voy a pedir un gran favor Si me querés tanto como decís Te vas a sentar ahí Y le vas a decir todo A la doctora ¿Está claro? Pero está bien Si esa es la prueba que necesitas Para darte cuenta todo lo que te quiero Hagamos eso Hagamos eso Timbre Doctora Hola, Virginia ¿Qué tal? ¿Esta nene? Sí Hola Ceci, necesito que hablemos un minuto No, no puedo Me tengo que ir a buscar a Santiago Esperá, esperá Santiago se acaba de ir Es un minuto nada más ¿Podemos hablar? No, no tengo nada que hablar con vos Bueno, yo sí tengo que hablar con vos Yo acabo de terminar mi relación con Belén En realidad tampoco era una relación Era, qué sé yo, no teníamos nada No, está bien Yo la quise ayudar Estaba confundida Sí, necesitas que te consuele Claro Disculpame que no te mandé un mensajito de texto La verdad no tenía señal en el lugar donde estaba Si no, a lo mejor lo hubiera dicho Para avisarte que estaba viva Digo Sí, sí, pará Pará, no seas cínica Te estoy hablando en serio Yo estaba desesperado No comía, no dormía Pensaba todo el tiempo en vos Preguntale a Pepe Preguntale a su ley No me hace falta preguntarle a nadie No me interesa Ya me di cuenta la clase de persona que sos La verdad pensé que eras distinto Que ibas a esperar un poquito más Para estar con alguien Pero bueno, evidentemente me equivoqué Y soy distinto Te estás equivocando Escucharme, por favor Necesito que hablemos Nada más No, no te quiero escuchar A ver si te queda claro No te quiero escuchar más No me interesa escucharte Volvé con ella Que quedan muy lindos en las revistas Ay, la verdad que me asusté Cuando no me contestabas Pensé cualquier cosa ¿Te asustaste? Sí Perdóname, perdóname Me sentía muy mal, gorda En serio Estaba volando de fiebre Estaba estupido Bueno, prometeme que no te pasa muy seguido No, no Solo un día anterior a casarme Por ahora la primera vez Así que ¿Y vos creés que te va a pasar de vuelta? ¿Qué? ¿Casarme? No, no, no creo que me vuelva a enamorar Como me enamoré de vos En serio, te juro que Que no veo la hora de estar mañana En el registro civil Y decir sí, acepto ¿Y no te va a temblar la mano Cuando estés firmando? No, no creo, no Estoy practicando un poquito Sí Te amo Te amo Quiero pasar el resto de mi vida con vos Te juro Yo también, mi amor Bueno A ver, ¿qué es lo que quiere saber de mí? Es muy sencillo, señora Tranquila Solo que me cuente un poquito Su versión de los hechos Cómo fue que dio con Virginia Cuando era una bebé Me niego No tengo por qué contarle a usted Ninguna de estas cosas Por favor, habíamos quedado Aquí le ibas a decir toda la verdad Todo lo que había pasado En el hospital de Aedo No, no naciste en ningún hospital de Aedo Hasta historietas Pero, ¿qué decís? Vos naciste en el hospital de Garim ¿Eh? No tiene nada que ver Con Rosario Labardé ¿Me entendiste? Eso es lo que quería saber ¿Pero qué estás diciendo? La verdad Por favor No, esta no es la verdad No es lo que vos me dijiste La verdad Es que tu madre Es una mala mujer Una mercenaria Tu madre te vendió Y yo te compré Eso es lo que quería saber No No, esa no es la verdad Vos me estás engañando otra vez ¡Vos me estás engañando otra vez! ¡Me estás engañando! ¡Me querés volver loca, Nere! ¡Loca! ¿Me querés volver? ¿Y la señora tiene alguna forma De probar todo lo que está diciendo? Sí, sí Yo tengo un testigo ¿Qué decís? ¿Qué testigo? A ver, ¿qué testigo tenés? Mi marido Ese es el testigo Hola 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 ¿No sabes lo feliz que me haces estar acá en casa otra vez? A mí también me hace muy feliz que estés acá en casa En nuestra casa Me di cuenta que Que mi amor es de verdad ¿Alguna vez dudaste de mi amor? Y pasaron muchas cosas, sí Claro Pero esta vez Fue distinto porque me esperaste Estuviste ahí a pesar de no saber si estaba con vida No te fuiste corriendo atrás de otra Sí, sí Yo lo único que quiero es estar con vos Y que construyamos juntos una vida Yo también Quiero ser feliz Vas a ser feliz ¿Me abrazas? Ve Ay Duele Un poquito ¿Vos estás bien? Te noto un poco raro Sí, sí Estoy bien Estoy bien Un poco cansado nada más A ver ¿Sí? Linda la rubia que acaba de entrar, ¿no? Sí, dígame Te estamos vigilando, Gansedo Así que ni se te ocurra escapar Mañana a las nueve, no te olvides De acuerdo, ¿está bien? ¿Quién era? El portero mañana cortan el agua Así que hay que juntar algunos Tachos Andá tranquila y pasá mañana No te preocupes que te voy a conseguir esos medicamentos Aunque no estén acá en la farmacia ¿Sí? Hasta mañana ¿Es suya esta, doctora Fernanda? Recepción se la dejó Gracias, Nilda Tengo la cabeza en cualquier parte Dígamelo a mí Que con tanto trabajo Ya no sé ni cómo me llamo Nilda, Nilda, Nilda Escúcheme Doctora, ¿esta mujer Usted ya la había atendido? ¿La conoce? No, es la primera vez que la atiendo Ah Porque ya vino varias veces, ¿sabes? Incluso una vez vino a pedir comida Acá al hospital Sí, pobrecita Recién le prometí que le iba a conseguir unos medicamentos Y no los puede comprar Y acá en la farmacia no están Está lleno de gente así Todos los días vienen montones, la verdad Me da una bronca Porque hay gente que tiene tanta plata Y hay gente que no tiene ni para un pancito Es injusto, ¿no? Sí, es injusto Tengo una amiga que trabaja en la asociación de defensa del niño Ay, las cosas que me cuentan Las cosas que me cuentan Yo... Niños abusados Las necesidades que pasan La verdad, yo creo que todo lo que uno puede hacer Es poco Uno se queda corto Es cierto Todo lo que uno puede hacer es poco Si mi marido Es el mejor testigo que pueden tener Mentira Todo esto es mentira No, no, eso es lo que vos creés, hija Pero es así Ese hombre existe Existe, lamentablemente existe Sí, él me abandonó Cuando vos eras una niña y mejor sola en el mundo Pero vos me dijiste que... No, te lo dije, te lo dije No, lo que te dije Te lo dije esta cosa para que no sufrieras, hija Pero ese es el testigo, eh Doy fe, es el mejor testigo, eh ¿Cómo se llama? Jorge Escobar ¿Podemos ubicarlo? No, déjalo usted, doctora ¿Y si lo ubica? ¿Sabés? Dígale que lo único que quiero es que se muera Y que no le voy a perdonar nunca Que me haya abandonado con una criatura como ella Mentira Mentira Ese nombre es mentira No existe Está bien, está bien Calmate ¿Qué querés? ¿Querés que Rosario le abarrense a tu madre? Yo no me cansé de pelear Y que, bueno, es tu madre ¿Está contenta ahora? No Voy a estar contenta el día Que deje de robarme mi identidad Por Dios ¿Por qué me haces cero? Pero hija, pero tranquila Por favor Pero, escúchame una cosa Ese señor te abandonó Te abandonó Y dejá de soñar Cosas que no existen Hija Esta vida es así Lamentablemente las cosas no son como nosotros queremos, querida Mentira No, 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 no Rafael ¿Eh? Disculpe, no hay drogas como una vez ¿Qué pasa? Qué linda usted Perdón Perdón Doctora Permiso Anda tranquila No te hagas problema Extraordinaria Su actuación Señora Sinceramente me conmovió Bueno, yo Ya sembré Ahora a usted le toca el resto ¿Eh? Sáquele de la cabeza A la labardén esa ¿Eh? No se preocupe que se hace mi trabajo La voy a mantener al tanto Chao, Virginia Chao, chao Doctora, disculpe No te preocupes Atendé a tu marido Tranquila Gracias ¿Se te da cuenta? Mi hija me necesita como el aire Y vio lo que es el marido que tiene no se ve para nada Hasta luego, señor Yo pensé que era todo armado ¿Viste? Porque esta cosa de los famosos Vos ves a las totas Santillango A la novia Y decís Esto es mentira Pero es verdad, Zule Se ve que no es así Que no es armado No, no es armado No es abel quilombo Que le armó la mina a este Pero ahí tiene toda la razón del mundo Porque este desgraciado fue y se sacó foto En toda la revista con la chica Era un joven y le salas Y después la faltó No fue culpa mía No fue culpa mía Que te quede claro Eso sí vos lo sabés, Zulema No se puede jugar con un famoso No se lo mereces, che Por lo buenos que son los famosos Mirá, mirá Yo te digo una cosa Que vos estás equivocado, nene ¿Por qué decir eso? Y porque sí Porque ella me había prometido a mí Un autógrafo de Valeria Lynch Ahora, ¿dónde la voy a encontrar yo Para que me lo firme? Pero te lo consigo yo El autógrafo de Valeria Lynch A ver, Zulema Yo lo consigo yo A ver, a ver, a ver Paremos, paremos la moto Zulema, Zulema Escuchame una cosita Yo le dije la verdad No le quise romper el corazón a esa chica Y fui honesto Ella no me quiso entender Y bueno, ¿qué querés que haga? A mí me partió en todo lo de Cecilia Por paparulote Quedate sin el pan y sin la torta Andá a tender la puerta No, no, no voy a tender la puerta A ver, Cecilia Lo más importante que me pasó en la vida Zulema ¿Cómo lo querés entender? Te diría una cosa Te diría unas cuantas cositas Pero sos tan lindo Que te salvó el timbre Que no te voy a decir nada Te lo voy a decir en otro momento Corrante ahí Jugador Ay, mi amor Belencita Mirá los caritos Que tiene, pobrecita Venga con la tía Venga Venga, mi amorcito Mirá quién vino ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá? A ver, a ver Yo no te fui, claro Yo no te quiero ver más ¿Qué querés que te digas? ¿Qué? 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 No te vengo a ver a vos No todo gira alrededor tuyo Vengo a ver a Zulema Que es mi amiga Tomá, tomá, bate Ey, ey, paremos Yo no tengo nada que ver con este, ¿eh? Zule, pedíle que se vaya Porque me hace mal verlo Me duele el corazón verlo No, no se puede ver a una persona Que te acaba de clavar un puñal Vamos, así que me andate a mudar, nene A ver, para, para, para Vos me dijiste que estará a mi casa ¿Es mi casa o no es mi casa? No, 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 esta no es tu casa No, 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 porque vos te por... Échame ojo, nene Que no me arme Que el humo acá adentro A ver si se meten todos los periodistas Pero para un poquito ¿Dónde querés que vaya? A la plaza, andá No soy un perro para ir a la plaza Váyan a dar una vuelta por ahí Va, 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 va No lo quiero ver yo tampoco Yo vuelvo, ¿eh? Bien, sí, porque él es bueno No me importa, no No, sí, a mí me importa Santiago, ¿estás bien? Sí, estoy bien La verdad que no, no, no Algo te pasa Porque no dormiste en toda la noche Estuviste dando vueltas Te levantaste mil veces ¿Qué es lo que pasa? No me pasa nada, amor No, no creo que no te pase ¡No me pasa nada! ¿Por qué me hablas así? Perdóname Perdóname por haberte levantado la voz Lo que pasa es que necesito pedirte Que te vayas No me voy a ir Es muy temprano todavía Quiero que tomemos el desayuno juntos ¿Qué? Podés desayunar en el hospital Necesito No Y te lo pido, por favor No pienses nada, extraño Necesito que te vayas al hospital Santiago, no me voy a ir Y me estás asustando No quiero que te asustes ¿Por qué querés que me vaya? No te asustes, no pasa nada Es algo que tengo que resolver Es algo que tengo que resolver Y después te voy a contar, ¿sí? Te quiero Te quiero con toda mi alma Y siempre te voy a amar Toda mi vida te voy a amar Yo voy a necesitar que me expliques esto, ¿eh? Te lo explico después en el hospital Lo único que necesito es que te vayas Dale Está bien, me voy Yo te llamo un minuto, ¿sí? ¿Sí? Sí No me pasa nada, quiero Buenos días Vamos a... Un segundo, disculpe Fer, te lo suplico Tráeme la plata ya Están viniendo a matarme Por favor Pedime lo que sea Vamos a la asociación en defensa de los niños, por favor Má ¿Qué hija? Mírame, vení Tengo mucho rubor No estoy como muy pintada A ver, déjame ver Mírame a mí a ver No No Estás perfecta Sí, seguro Sí, estás preciosa Estás preciosa Algo falta ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, no Una sorpresa Sorpresa Falta algo Una sorpresa Ah Sorpresa No No, mamá Ese es tu collar ¿Corté el pedido? Eso es Ahí está Amiga Amor, gracias por prestármelo Me encanta Es tuyo No No No, mamá Sí, es mi regalo Hace muchos años mi mamá me lo regaló Deseándome felicidad Con el tiempo me di cuenta de que la felicidad No se otorga La felicidad es misteriosa, hija Y hay que estar con los ojitos bien abiertos para agarrarla Para que no se escape ¿Sabes? Ese Ese es mi deseo de hoy Que siempre estés bien despierta Bien despierta para Para que puedas ver Lo que debas ver Gracias Muchas gracias Vos me apoyaste siempre En En todo Y si no fuera por vos Yo No estaría viviendo esto, mamá Muchas gracias Estoy tan orgullosa, María De vos Tan orgullosa Sé que vas a ser una Una buena esposa Una gran madre Lo sé Te amo con toda mi alma, mamá Yo también te amo, hija Yo también Acordate lo que te dije hoy Acordate De mi deseo Los ojitos abiertos Siempre despierta, ¿sí? Sí Bueno Pero basta, mamá Están pintándome Se va a correr todo Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Que tenemos un ratito Sí, está A ver, déjame que te mire A ver, vení Vení que te voy a acercar un poquito Juan Papsi Adelante Sí, pasa Juan, pasa Ah, bueno Qué linda ¿Qué te parece? Pero vamos a tener que ir en dos autos ¿Cómo en dos autos? Porque van a estar una más linda que la otra Y las dos juntas son demasiado para mí Me va a dar un infarto Gracias, gracias por venir a buscarnos No somos Es lo mínimo que podía ser Ay, qué les pasa Están emocionadas Está todo bien Estamos contentas Estamos contentas Estamos contentas Bueno, ¿te ayuda a cambiarte o qué? Espera afuera No, espérame afuera Sí A lo mejor Rápido que el novio se pone Sí, sí Ya vamos, ¿eh? Ya vamos A camiones Muy bien Gracias Quédese con el vuelto No, 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 no Ay, no, se me tiene que ocurrir, carajo ¿Dónde? Nosotros vamos a tener una buena charlita Vamos, linda Tomate un poquito de pan Con el tecito que te va a hacer bien Porque tú no lo hacía acá Un hueco en el estómago Pobrecita Perdóname, perdóname que vine hasta acá A tu casa Por favor, si somos amigos o no somos amigas ¿Sí? Sí ¿En qué te puedo ayudar? Yo, contame Vos tenés que hablar con Miguel Vos le tenés que explicar Que él no me puede hacer una cosa así Vos tenés toda la razón del mundo Pero yo por más que hable y hable Él no me va a dar bola Porque vos pensá que Esta relación que él tiene con la Ceci Es muy vieja Tiene muchos años Todo estaba bien cuando ella estaba allá ¿Viste? Que no se sabía si volvía o si no volvía Ahora que volvió Ya se terminó todo ¿Pero por qué se va a terminar todo? ¿Qué? ¿Ahora por qué volvió? ¿Y nosotros qué? ¿Lo nuestro qué? ¿Nada? ¿No fue nada? Sí ¿Qué me usó todo este tiempo Para olvidarse de Ceci? ¿Qué me importa a mí ella? ¿Cómo puede ser? Pero a mí me salen las cosas muy mal Su lema Me salen siempre Y los hombres me dejan No entiendo por qué me dejan así No entiendo por qué No me grites a mí No entiendo por qué la vida Me salen tan mal Porque yo estoy acá para ayudarte No Pero me tenés que ayudar en serio Pero yo te voy a ayudar Yo tenés que decir a Miguel Vos te podés conseguir otro tipo Pero vos le podés llenar la cabeza a él Vos le podés llenar la cabeza a él Mira A mí me gustaría ¿Qué querés que te diga? A mí me gustaría que se quedara con las dos Que se vinieran acá a vivir las dos Yo las... De verdad Vos sabés lo que yo te quiero a vos Me decí Que se quede conmigo Que lo pasábamos re lindo Sí Yo me... A mí me gustaría No, está vieja ya Claro, eso es verdad Es verdad Pero bueno Ahora Mirá, vos me vas a disculpar Pero yo me tengo que ir No, Soleno, por favor Quédate conmigo Te juro que sos la única amiga que tengo Que le puedo confiar todo esto Que le puedo contar Yo también vos sos la única amiga que yo tengo Pero lo que pasa es que se casa la hija de una amiga mía Y me están esperando en el registro civil ¿Entendés? No, perdón ¿Por favor? Te lo pido por favor Vení que quería mostrar una cosa que tengo ahí linda Te voy a hacer un regalito Vení Vení, levántate, nena. Vení. Vení, querida. Pero, pará. Entonces... Ay, ay... ¿Esto, los antibióticos eran para Muñoz Rocío? No, si esta chica tiene quebrada una pata. No, los antibióticos son para la señora de Tulián. Buen día. Ay, menos mal. Dios mío, que llegaste. Menos mal. Estoy a punto de renunciar, Ceci. ¿Por qué? Ay, porque Raquel no viene. Virginia todavía no llegó, ¿viste? Yo tengo 500 cosas en la cabeza. Bueno, pará, tranquila. Ahora vemos cómo lo resolvemos y listo. No te pongas nerviosa. No puede ser tan complicado. Te juro que sí. Además, encima hay que salir con la ambulancia. ¿Podrías ir vos, por favor? Yo no puedo. Sí, yo puedo. Sí, puedo salir yo. Quedate tranquila. Yo voy con la ambulancia. ¿Por qué digo? Pará. ¿Esto para qué eran...? ¿Quién maneja la ambulancia? Eh, no sé. ¿Quién maneja? Ah, hola, Mike. Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor